Y a propósito del informe de desarrollo humano publicado por el programa de las Naciones Unidas, nuestro editor económico Jaime Aristia Scuder nos habla de las claves para conseguir desarrollo humano de la gente. Jaime, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches Farideh, muy buenas noches Claudia. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó hoy, en la República Dominicana, el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2013. El tema principal del documento es el ascenso a la participación de los países del sur que se ha registrado en los últimos años en la economía global. Entre los impulsores de desarrollo humano en esos países, se identifica un Estado fuerte y dinámico que permite la creación de instituciones económicas y políticas incluyentes. Ese tipo de Estado promueve el uso eficiente y transparente del gasto público basado en resultados y en prácticas de costo-beneficio que permiten enfrentar la corrupción. El PNUD confirma que el elemento clave para elevar el desarrollo humano es la generalización de las oportunidades de educación de calidad y de buenos servicios de salud. Esa inclusión social es indispensable para que el crecimiento económico se distribuya equitativamente. En el caso de la República Dominicana se observa una tendencia ascendente del índice de desarrollo humano. En la actualidad, el país está en el grupo de desarrollo humano medio con un índice de 0.72, alcanzando la posición 96 de un total de 187 países. Este informe del PNUD confirma que la distribución de ingresos y oportunidades es un serio problema. Al calcular el IDH ajustado por desigualdad de ingresos, educación, salud y género, se obtiene un índice de 0.51, es decir, un 27.3% más bajo que el índice de desarrollo humano sin ajustar, perdiéndose 15 peldaños con relación a la posición 96 en que se encuentra el país. Por otra parte, si solo se toma en consideración el ingreso nacional bruto, la República Dominicana quedaría clasificada en una posición 11 peldaños mejor con relación a la que se obtiene en función del nivel de desarrollo humano. Esto significa que dado el crecimiento económico y el nivel de ingreso per cápita actual, se podría alcanzar mejores indicadores sociales. En síntesis, nuestro gran reto es crear un Estado que brinde más oportunidades de producir riquezas a todos los dominicanos. Faride, Claudio.